La Dirección Nacional de Control de Drogas desmanteló una red que se dedicaba a falsificar dinero en dólares, euros y pesos para financiar actividades del narcotráfico. Por este delito fueron apresadas tres personas en momentos en que pretendían poner a circular dos millones de pesos en el mercado nacional a través de la financiera RH Inversiones, ubicada en Los Mina, municipio Santo Domingo Este. Dentro de los detenidos está la esposa del cabecilla de la banda, del cual no se ha revelado el nombre.